Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! ¡Aquí viene el esposo! ¡Aquí viene el esposo! ¡Aquí viene el esposo! ¡El esposo! ¡Ya llega! ¡Juntemos todo y vayamos! ¡Vamos! ¡Zara! ¡Ya! ¡Ya viene! ¡Pronto! ¡Ya viene! ¡Ya viene el esposo! ¡Apresuraos! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Dadnos de vuestro aceite! ¡Ya no nos queda nada! No, no podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. ¡Vamos a comprar aceite! ¡Busca por todas partes! Si encontráis algo, decidme. ¡Aquí hay algo! ¡Vamos! ¡Oh! Señor, señor, ábrenos ¡Abran! ¡Señor! Por favor, ábranos, señor Por favor, abre De cierto os digo Que no os conozco Velad, pues Porque no sabéis el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Que ha de venir